Buenos días micro espectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de Cubecraft en Lucky Skylands Lucky Skylands Lucky Sky, Lucky, Lucky Island voy a decir Skylands, ¿cuántos es Skylands? oh, me dieron dos diamantes, perfecto vamos a ver mira, disolving material craft fast si, yo me hago así, un hacha de oro me hago esta cuestión me hago ahí ah, ya no me alcanza para hacer nada no importa, a ver, pero con esto me da lo suficiente como para hacer así así, así, así así, así así con esto me alcanza para hacer la madera suficiente me hago unos tablones ahí y ahí, salimos con espada y diamante así que, vamos a ver ¿qué, qué tocó? tocó algo ah, esta cosa aquí, ¿para qué? les hace que hacer de ellos es más el peligro de uno cuando a uno le intentan botar, que eso es otra cosa ya ya era tengo una varita no gracias, no quiero esto just a normal pig no gracias, no lo quiero no gracias, no lo quiero no gracias no gracias en serio, la única manera de ganar es ¿piñando ese? o sea, que asco hay y y y y y Por Piner Ya a ver Vamos a ver, ah ya, verdad que aquí no tengo nada A ver, porque esto Son flechas explosivas Ok Oh, más bien Ok, bien, 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 bien Ya a ver Parece que estamos bien armados Otro más, o sea, por favor Ok Eso no es bueno, eso no es bueno Así que vamos a taparlo Just a normal thing A ver, me entro el número de aquí, está todo bien Bien Oh, y me asusté más Me asustó la Esta cosa Así que vamos a ver Estas cosas son peores Dice que tiene Esto Que me lo voy a hacer así Me lo voy a colocar Y ahora Voy a bajar Y es en serio que vamos a tratar todo el rato así O sea O qué Ya paró Estoy bien, no veo nada arriba Ah, no me equivoqué Bien Lo único que falta es que me caiga algo encima Y era Mira, voy a tener Estas dos cosas ahí Hay uno que ha muerto ya Ya murió por explosión Vamos a hacer así Esto es granito No No quiero el granito ¿Verdad? 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 A ver Me dice hacker Vamos a hacer Que me pusieran Ya A ver Uh, casi No sé por qué Ahí está La Frost Path Wonder ¿Qué dato? No Es menor Ya Uh Me tocó Me tocó fortuna Vamos a tirar esto Esto también Que no me sirve Ya A ver Casi Me alcancé A darle completo Guay Oh my god A ver Tendría que mirar ¿De dónde podría darme? El único lado Que me podría dar Sería ese de ahí A ver Tenemos poción de velocidad De veneno A ver Tendría que deshacerme De algunas cosas Que en realidad No me sirven Que por ejemplo Sería eso 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 Esto 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 No Me está Me está recogiendo Ahí Ahí Grappling La Grappling Me sirve Con esta Y hoy ya se puede salir volando Hacia el otro lado Entonces Ah Se está demorando 66 63 A ver Tengo que estar así Porque en el caso De que me llegue a caer No voy a querer carne Ahí 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 Y ahí Lo único que necesito yo Es para hacerme el pantalón Así que Vamos a Hacerlo así Ya Y ahora Tengo un hacha Acá hay más diamante aún Así que le hago así Una recogida rápida Voy a subir Sé que esta cosa Va a ser un poquito Lento Pero Si es para que pueda ganar O al menos pueda dar lo máximo Me conviene Y entonces Ahora yo me voy a hacer así Esta cosa No me convenía Y ahora me quedan Cinco esmeraldas Así que Voy a hacerla así Ahí Con la tierra Ya Esta es Shotgun Así que Vamos a bajar Yo me voy a poner esto No Ah perfecto Que me he quedado sin flechas Así Perfecto Y he quedado sin flechas Así que Lo más Conveniente Sería Tirar Ah verdad Que tengo la Frostbat Wonder Y el otro está ahí Esperando aquí Yo tira Ya Yo me voy a tirar Corrupted Vision Esto no es bonito No es bonito Ay hay otro más Y ese otro ¿A dónde puede estar? Perfecto Las flechitas Uy casi Entonces yo ahora Le hago así Y yo ahora Podría hacerla así Hacen hasta A ver El otro va a cruzar ¿O qué? Ah verdad Que se me habían acabado Las flechas Así que Aprovecha Y tiramos flechitas Nomás Tiramos flechitas A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a parar A ver Vamos a tirar Por aquí Me voy a cortar Ok Ok Ah Ya ok Entonces Ahora Había una que tenía La frise Entonces Ahora yo le hago así Y queda uno Queda uno, queda uno ¿Dónde está ese uno? Ese uno podría estar arriba ¿Es en serio? ¿Dónde está? O sea Esta cosa no me sirve en realidad Ya Ahí 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 tenía esto de piedra Tiene un montón de piedra Ya ve Entonces Ahora ¿Dónde está el jugador? Es que el level ney está ahí Entonces Ah Que está ahí Lo hubiese hecho de hora En el caso de que él me hubiese caído Ya a ver Mientras jugar No sé Mientras jugar No ve No No hay nada No se le ve Ah Ok Voy a tener que esperar Todo eso Espera Ya Ok 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 El otro se quería cerciorar Encima El otro se quería cerciorar Ya Vamos a hacer la última partida A pesar de que se han hecho pocas Vamos a hacer una Vamos a hacer la última partida Aquí si uno más Uno más A ver Ya y bueno Vamos con la otra partida Con la última partida Que hay Y vamos a hacernos Todo el traje Ah no me dio Ya No importa Vamos a hacernos así Ahí Y ahí está Ah mira Perfecto Me dio la última La otra Botas de oro Voy a hacerla así A ver No tengo arma Si no tengo arma Estoy en grado de problemas Porque no Me van a matar Y no No quiero eso A ver ¿Qué me dio? La Dragon Bread Wonder A ver ¿Qué es lo que me dio aquí? El otro está looteando No es bueno Mira Tenemos un arma Perfecto Y ahora Tenemos que Ponernos así Así Yo creo que con esto Nos da lo suficiente Como para Cruzar hacia el otro lado Uno, dos, tres Cuatro Me hago así Me refugio Ya ¿What? ¿Había uno detrás? Eh... ¿What? O sea Dice Say your first Oh A ver Si el último Se demora mucho A ver En 60 segundos No me lo esperaba O sea Yo miraba Y no había ninguno ¿Dónde había otro detrás mío? Qué raro Ya Ya El otro parece que se está llenando Rápidamente Y no tenía ni idea Que se puedan ganar así A ver Dice Big mistakes Ah Aquí puedo verlo Mata a un Blaze Con su vara de Blaze Eh... A ver A ver A ver Que quería ver Esto de aquí Que es como un poquito Raro What's Lucky Block Gana un juego U... Uy Ese es difícil Ese está Ese está difícil Lo bueno es que iba a aparecer al lado de una casa Así que Ya Disopling Material Craft Fast Por mientras Voy a hacerme Esto Esto Ah ya no me alcancé Perfecto Ok Para que ocupe Un hacha El hacha La... Uy otra vez Craft Fast Ahí 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 Ya Porque Necesito madera Y para picar de manera rápido Ya que Me da para la comida Tengo que estar atento ¿Qué es esto? Shield El otro está bien equipado En realidad Es uno que murió Una bruja Vamos a ocupar Lo que me dio Hasta incluso La arma Ya Espera Con esto Con esto Me dirijo Hacia el otro lado Ah pero es verdad Que hay una cosa Mada acá Ya Tengo una picota Y tengo Un zombie En el cual Tengo que enfrentarme Esta cosa Esta cosa es mejor Y esta cosa también Así que vamos a picar Los diamantitos Que tenemos aquí Y... Me apareció Y con esto Me formo Una espada de diamante Así que Vamos bien armados Obviamente Esto Funciona En el caso De que no nos voten Porque en el caso De que nos lleguen a votar Nosotros éramos Así que Voy a apurarme Voy a apurarme Voy a apurarme Voy a apurarme Mira Ya me quería andar Me quería andar Me quería andar Me quería andar Ahora sí Aunque me tirasen No sé cómo Pero Sorribí ¿Cómo apareció ese? O sea ¿Alguien que me lo diga? Mira Justo Ya a ver Vamos a Hacernos así Esta cosa tiene aspecto Así que Vamos a juntarlo ¡Ah! Aquí tenía la grappling Había un gato ¿Alabic? ¿Alabic 7? ¿A qué se refiere? No me digas que aquí Había alguien más No, hasta el momento No tiene pinta De haber alguien más Voy a picar el diamante Me voy a comer esto Ya ¡Uh! Ahora tenemos esto Tenemos esto Y esto es Un yelmo de oro Que no Que no conviene mucho En realidad Así que Vamos a hacernos así Le voy a picar aquí Picar dos lados Así que voy a botar Todo lo que no me sirve Que vendría siendo esto Esto, 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 esto Es que yo intento Sí, yo pienso que sí Porque como el plastic de De ese Del compañero que mate yo Espero matarlo Antes de que me bote Y... 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 Vamos a ver Ahí hay uno Ya Tenemos 5 Con esto Lo quito Me lo quito Y... Podría hacerme Un yelmo A ver Aquí Que yo sepa No sé lo que Pero me da la cosa Como de extraer El hierro que está aquí Así que Vamos a hacernos así Tenemos 6 de hierro No tengo la frost pad Uy El otro está Ok El otro está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto tiene la La grappling O sea Esto es una buena idea Porque Yo me voy a poder Tirarme para allá Me voy a poder dirigirme Se allá Así que Vamos a Ver la grappling Ya 4 El otro El otro El otro también parece Que tiene la grappling O no A ver Voy a poner así Uy Me salvé A ver Por donde uno puede Descender por aquí Ah, la verdad Que tengo la shield Entonces la voy a ocupar Voy a hacerme ahí Voy a salvar Igual Y lo que voy a hacer yo Sería Hacer una cosa rápida Que sería Picarle los diamantes Subir Voy a comer pan Saca el oro Ok Ok A ver Voy a tomar esto Ok Entonces yo le hago ahí Me voy a poner A descomponer el diamante Que Aquí en este caso Me daría Todo Me daría Esto Me voy a poner Al tiro los pantalones Porque los pantalones Son lo más débil Que tengo Eso Y me voy a tirar Y Eso mismo Tengo Dos manzanas de oro No tengo Manzanas de oro Así que Mucho No vale la pena Hacer así El otro acaba de observar Que yo tengo Lo suficiente Como para A ver A ver Tengo La keybox También Bien Bien a ver a ver y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado si es así por favor déjenme sus likes eeeeh eeeh como se hace esto y si quieren apoyarme pueden suscribir al canal se pueden suscribir a mi canal y si me quieren apoyar más aún pueden eeeh pueden compartir el video ya siendo así yo me despido adiós